Y esta obra que ustedes conocen mucho mejor que yo, que durante muchos años se prometió, durante muchos años estuvo en obra, desde el 2009, esa Argentina que estamos trabajando para dejar atrás, que las obras empiezan pero nunca se terminan, desde que asumimos en diciembre del 2015 el compromiso de Mauricio con los santafesinos de que las obras se arrancan y se terminan y ya prácticamente la circunvalación está prácticamente terminada y Javier, las fechas ahora para acá para terminar este tramo son... A fin de año terminamos con esto que es el último tramo que es el puente sobre el 34. Mi hija cada vez que cruzamos por acá me decía, uy otra vez por los tachos, la obra de los tachos fue eso, durante 7 años, 7 años un poquito más de la mitad de la obra, en un año y medio hicimos un poquito menos que la otra mitad. Ese es el ritmo que le queremos dar, antes de ayer estuvimos en Uves inaugurando la variante que me decían los vecinos hace 40 años que la estábamos esperando. También nos sumió un poquito más de 10 meses en Venado Tuerto, el ingreso a la 33, es decir, por todos lados, se ve, recién venía para acá repavimentando la autopista Rosario-Buenos Aires, que estaba bastante dañada por la producción de los camiones que transportan y hoy también en obra, así que contentos por eso.